Cambiamos de tema, varios choferes de dos líneas de micro aseguran que fueron estafados y luego despedidos por el presidente de la empresa. Absolutamente nos estafó a todos los choferes de 88 y 26. ¿Con cuánto dinero nos estafó? Por lo menos aproximadamente, depende que los choferes trabajen todos los días, somos 50 y más choferes. Eso era para el canastón, para el canastón, para fin de año, pero llega el fin de año no nos han dado ni una galleta. Los choferes hemos decidido organizarnos un sindicato para que ya no nos hagan ese abuso, por lo cual después de hacer el sindicato nos ha votado. Al votarnos a nosotros no nos ha dado ningún beneficio absolutamente. Aparte de eso nos miran como fuéramos delincuentes, sin embargo ellos son los que se han bolsillado nuestra plata de los choferes. Necesitamos trabajar, tenemos hijos, tenemos nuestra familia y trabajamos, señora periodista, trabajamos de 16, 18.